Hoy vamos a construir una fuerte prensa para carpintero. A lo largo del vídeo te iré dando las medidas para que la puedas hacer. Así que míralo hasta el final y no pierdas detalle de esta necesaria herramienta. Conseguí un tornillo de una vieja silla y me dispuse a darle otro uso. Estaba bastante ajustada y solo con calor pude zafarla. Le di una limpieza profunda y dejé solo el material necesario donde estaba la rosca. Después de limpiar muy bien las piezas, necesité un aro o arandela de 2 pulgadas a la que perforé 4 orificios para colocar allí los tornillos de sujeción. ¡Suscríbete al canal! Con la primera pieza lista, marco ahora el centro del tornillo para colocar allí un aro similar y fijar con soldadura. Un trozo de carcasa de suspensión de auto de 5 centímetros me servirá para hacer la siguiente pieza. Perforo en el centro de la pieza un agujero pasante y luego lo expando hasta conseguir 3 cuartos de pulgada. Perforo en el centro de la pieza un agujero pasante y comienzo a humir las piezas que hice. Para la siguiente pieza necesitamos hacer un cilindro de madera. Si aún no tienes torno para madera, en mi canal y en mi página te enseño cómo puedes construirlo con materiales muy fáciles de conseguir. Solo coloca en el buscador de Google, rescatando chatarra y tendrás acceso a todo mi contenido. ¡Suscríbete al canal! Los pequeños detalles hacen que resalte tu trabajo y esta pieza contribuye a lograr ese objetivo. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos en el torno haciendo las piezas para nuestra herramienta. ¡Gracias! Acá use cemento plástico para unir estas piezas. Con el tornillo listo, comienzo ahora a realizar las piezas de la base. Para esto necesitaré un listón de madera de 5 centímetros de grosor y 10 centímetros de ancho. Cortaré dos trozos de 40 centímetros. Ahora es tiempo de que aparece el video y hagas captura de pantalla de las medidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así continuamos cortando cada una de las piezas. Recuerda siempre usar escuadras para obtener ángulos de 90 grados. ¡Gracias! 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 Ya con las piezas listas, daremos el acabado final antes de comenzar a armar. Se coloca la pieza de empalme en su lugar para conocer el lugar que irá la tuerca de nuestro tornillo. Perforamos una guía con una broca de un cuarto de pulgada y luego con una sierra copa terminamos de abrir. El diámetro de la abertura de la sierra copa será proporcional al tamaño del diámetro de nuestra tuerca. ¡Gracias! 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 Y de esta forma fijaremos la tuerca a la base. Unimos los acoples fijándolo con cola de carpintero y colocamos un tornillo para madera de 2 pulgadas. Estas piezas es recomendable hacerlas con madera de roble o de haya por su dureza. Perforamos con broca de un cuarto de pulgada y extendemos hasta el diámetro de nuestro tornillo. Introducimos el tornillo en la base y colocamos un aro que servirá para sujetarlo. Previamente habíamos abierto un orificio pasante al tornillo para colocar un retén. ¡Gracias! 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 Necesito colocar ahora un tornillo rosca corrida de 3 octavos y 35 centímetros de largo. Este servirá como soporte cuando la prensa haga fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Con todo listo no queda más que curar la madera usando aceite. En este caso estoy usando aceite de un viejo compresor de nevera. Como puedes observar esta prensa es muy fácil de fijarla en cualquier lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!